MCMAN Channel 4 So check it out check ealo mi hermano este ritmo te saco del afano antes estabas robando y animando y ahora estas tolteando y cantando esta música es el alma del futuro Y eso sí, te lo aseguro No hace falta ir a matar Mejor palabras vas a disparar Así chiquitao, chequéalo mi primo Este ritmo te sacó del vino Antes estabas tomando y tomando Y ahora estás meditando y razonando Son muchos los que nos quieren tumbar Pero no hermanito, no lo van a lograr Digo son muchos los que nos quieren ver caer Pero no primito, eso no lo van a hacer Yo no soy un bad boy, ni la voy de aquí La quiero pasar en el barrio y una vida tranquila No me creo pingón, ni tampoco Godzilla Solo sé que a la vida hay que meterle pilla Te digo, los chicos malos ya están haciendo gira Están desocupados porque no vamos al dina No creemos cocaína, tampoco es virina Fumamos hierbas, alta que es la mejor medicina Y eso sí, chequitao Chequéalo mi hermano Este ritmo te sacó del afano Antes estabas robando y matando Y ahora estás tosteando y cantando Esta música es el alma del futuro Y eso sí, te lo aseguro No hace falta ir a matar Mejor palabras vas a disparar Chequitao Chequéalo mi primo Este ritmo te sacó del vino Antes estabas tomando y tomando Y ahora estás meditando y resonando Son muchos los que nos quieren tumbar Pero no hermanito, no lo van a lograr Digo son muchos los que nos quieren ver caer Pero no primito, eso no lo van a hacer Yo no soy un bad boy, ni la voy de aquí La quiero pasar en el barrio y una vida tranquila Yo no me creo King Kong, ni tampoco Godzilla Solo sé que a la vida hay que meter lépida Le digo a los chicos malos que están haciendo fila Están desocupados porque no vamos a salir No queremos cocaína, tampoco espinina Fumamos hierbas, alta que es la mejor medicina No me llames dos veces que en la primera yo voy De ese estilo real, no solo pa' grillos Poneme el chequilado en los 90 hasta hoy Que le pongo ritmo y letra, cantante es lo que soy Ponen tigiri tigiri tam, tigiri 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 tam No amenájate teme, esto es mamorran Ponen tigiri tigiri tam, tigiri 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 tam Tigiri 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 tam Yo no soy un bad boy, ni la voy de aquí La quiero pasar en el barrio y una vida tranquila No me creo King Kong, ni tampoco Godzilla Solo sé que a la vida hay que meter lépida Le digo a los chicos malos que están haciendo fila Están desocupados porque no vamos a salir No creamos cocaína, tampoco aspirina Fumamos tierra hasta que es la mejor medicina Oh-oh-whuene sabe sizes Mamo's bares que les pon en el alcohol O-oh-oh-whene sabe sizes Omen ajes de triniri tutaj Con el corazon Oh-oh-whene sabe sizes Omen ajes de triniri tigiri 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 tigir il alcohol